Bueno, aquí está la familia en el tobogán. ¡Hola, hija! ¡Hola, hija! ¡Hola! Coño, corto vino inspirado, vino inspirado. Por eso es que he llegado a la letroa. Le hice una reacción a quien me amaba. Y ahora estoy como estoy con mi alma rota. ¿Qué tal, qué tal se siente, corazón? ¡Cualleón! A mañana ahorita que no me soñan. Descargarse la cara, la traición. Te digo, es que está cerca. ¿Qué tal, qué tal se siente el corazón?